Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vamos viajando hacia Colonia Carolla mientras a la cabeza dan vueltas esas preguntas que nos hacemos todos los días sobre el país. ¿Cómo teniendo todo no logramos despegar? Pensando en cómo se nos han escurrido entre los dedos oportunidades en las últimas décadas y la última principalmente, que estuvo enmarcada en un escenario mundial que difícilmente se repita. Pero aquí estamos y atravesando esta maravillosa región y listos para entrar en el tema de los cerdos, que es uno de los sectores que más ha evolucionado en los últimos tiempos, ya que tenemos todas las ventajas para producirlos. Comenzando por los granos que son su principal alimento. Argentina es el segundo exportador mundial de maíz, exporta unos 10 millones de toneladas y al consumo interno se destinan 5 millones. Vamos viajando a través de Córdoba, que es la provincia de mayor producción de maíz en la Argentina, con casi el 40% del total. También cuenta con un stock de cerdos que es aproximadamente el 30% del total de cerdos del país. Llegamos a Colonia Carolla, que nos recibe con sus testimonios de trabajo y pasión por la producción de alimentos, principalmente introducidos por la Colonia de Fruvilanos, que llegaron al lugar en 1878 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Visitamos allí el frigorífico Qualità, que ha representado una importante inversión en la zona. CERDO VIVO Habíamos visto que en Córdoba hacía falta mayor faena, porque todo el cerdo vivo iba a las otras provincias, a Santa Fe y a Córdoba, y por un estudio de mercado analizamos esa posibilidad. Y por otro lado, la zona norte de Córdoba es una gran productora de maíz, y veíamos que en algún momento se iba a transformar en el futuro centro de producción porcina para el país, justamente por las distancias que hay del cereal hacia puerto y la posibilidad de acceder a un cereal más barato. Entonces, bajo esa visión y bajo la visión que tenemos nosotros de valor agregado, porque tenemos granjas también, veíamos que en un futuro cercano debería armarse un clúster en el norte de Córdoba relacionado al sector porcina. Como importantes productores se animaron a dar ese salto a la inversión y al riesgo económica en un país que se ha caracterizado por generar más incertidumbres que certezas, a pesar de que todo el contexto internacional favorecería una inserción más contundente. Lo que sí vimos es que se abrió el frigorífico y en la zona por lo menos dos o tres granjas intensivas se empezaron a formar después del asentamiento del frigorífico y esperemos que seamos la atracción para que haya nuevos emprendimientos. Siempre tenemos esperanza. Siempre hablamos de la conformación de los clúster productivos. El cerdo tiene el suyo que va desde la metalurgia, el transporte, los productos veterinarios, el equipamiento, el tratamiento de los efluentes y la alimentación. El frigorífico Qualità irá empujando todo esto en la medida que nuevas inversiones se vuelquen al sector. Bueno, nosotros hoy estamos haciendo lo que se llama ciclo 1 y ciclo 2, que es faena y des postes, y estamos ahora tratando de posicionarnos en lo que es un ciclo 3, en lo que es embutido fresco, chorizo, morcilla y algo de sálame. Sálame ya pasando a un producto seco y bondiola. Creemos que es seguir en este camino de integración vertical y de a poco dándole valor agregado. Ya lo hemos consolidado en lo que es la venta de carne fresca, por lo menos en lo que es Córdoba y la provincia de Santa Fe. Y bueno, queremos empezar a industrializar. Así que estamos en esa etapa. Para el año que viene ya empezar con alguna marca en esos productos. En los últimos años la evolución en cerdos ha sido extraordinaria. Conversamos con Alfonso Aguilera, un español llegado en 1981 a la Argentina por un proyecto de cerdos y que entusiasta hasta hoy está intensamente vinculado a través de su empresa a la producción, asesoramiento, desarrollo de proyectos, genética e insumos. Una de las partes que se ha desarrollado más o que ha crecido más en los últimos años, me refiero a los últimos cinco años, ha sido ese empresario de campo. Ese empresario de campo que es un señor que tiene 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas que ha visto la necesidad de dar un paso más en su producción agropecuaria. Y entonces se ha dado cuenta que el cerdo era una alternativa casi única. ¿Por qué casi única? Porque las vacas, algo muy tradicional en Argentina, pues estaban o están en una situación compleja. El negocio del pollo es muy complejo, es muy complejo porque tú para entrar en una producción mediana tienes que llevar todo, tienes que hacer todo el ciclo y entonces son inversiones grandísimas. Pero en el cerdo no. Tú puedes hacer una granja mediana, que hasta ahora era mediana de 500 madres y entonces no dependes de nadie, lo puedes hacer todo tú. Entonces eso es atractivo para ese tipo de empresario. Y luego, por otro lado, la gente que tenía cerdos tradicionales a medio campo y que lo veían como una fuente de ingreso, esa gente se ha tecnificado. Esa gente ha entendido lo que era la genética porque ya tenía esas experiencias de antes y estaba el terreno absolutamente abonado para hacerlo de forma intensiva. O sea, esos empezaron metiendo primero destetes en casetitas, después metieron las cerdas confinadas y últimamente, y que ya lo están haciendo muchos, pues la última parte que les quedaba era lo de hacer maternidades tan buenas como las mejores, con ventilación, con todo. Y entonces ese ha sido todo uno, esos han sido los motivos por los cuales la producción ha aumentado. Ha habido gente que ha entrado fundamentalmente de esta gente, de gente... Y además, mira, de aquí al norte, por ejemplo, de aquí al norte se hace mucho maíz. Entonces esa gente casi forzosamente no tiene más remedio por las distancias que hay a puerta de darle un mayor valor agregado porque el día que el maíz tenga unas relaciones diferentes, pues se les va a complicar la producción. La genética ha sido tal vez el factor más importante para poder demostrar todas las bondades del animal. A través de la genética se demolieron aquellos antecedentes que hacían de la carne del cerdo un alimento con excesiva grasa, siendo hoy reconocido como de excelente calidad. Sobre todo esto hablamos con Adrián Guillén, de Choice Genetics. Nuestra empresa se enfoca en el mejoramiento en base a diferentes caracteres productivos. Caracteres productivos y caracteres reproductivos. Cuando hablamos de índices, los índices que comúnmente manejan los técnicos y los productores es número de nacidos vivos, tasa de aparición, cantidad de lechones de tetado, peso de lechones al nacimiento. O sea, un sinnúmero de caracteres reproductivos. Los que siempre buscamos también es rusticidad en nuestras hembras. La rusticidad de nuestra hembra está, el basamento de esa rusticidad está en lo que es su linaje de cruzamiento. Es decir, es una hembra, todos conocen, todos conocemos que el basamento nuestro genético es sobre una base de razas chinas. Es decir, la hembra naima tiene un porcentaje de 12,5% de razas chinas sobre una base genética de Landras-Larwey. Entonces, esa rusticidad está reflejada no solamente en las líneas Landras-Larwey, sino también en las razas chinas. Y esa rusticidad podría entenderse que nosotros, por supuesto, que nos enfocamos a producciones intensivas, donde pueden obtener el máximo provecho de nuestras hembras. Pero también se puede trabajar con estas hembras en sistemas semi-intensivos o a campo, o sea, con los famosos outdoor intensivos. Pero teniendo los resguardos necesarios, esa hembra puede, en sistemas de campo, puede producir lo mismo que en sistemas intensivos. Básicamente lo que, el éxito del manejo de la hembra radica en el manejo. O sea, no hay otra explicación más que esa. O sea, podemos hacer un excelente trabajo genético, pero si no hay un buen manejo de esa hembra a nivel de campo o a nivel de granja, los resultados pueden ser tan malos como cualquier otra genética. Choice Genetics Argentina es parte del grupo Grimau, segundo en el mundo en genética animal multiespecie. Deriva de la fusión de Newsham y Pernarland, de histórica relevancia en genética porcina. Esta genética está presente en casi todo el mundo. El frigorífico Qualitat debe ir imponiendo también en los futuros criaderos a los cuales comprará su producción un estándar que garantice calidad y homogeneidad de los animales. Aquí entonces volvemos a hablar de genética, que es la matriz con la que se logra ese objetivo. Las reces que vemos pertenecen al criadero de Luis Picat, en el que se está llegando a las 750 madres con genética Choice Genetics. El resultado puede verse claramente en la faena de los animales. El objetivo principal de nuestra empresa de genética, o el resultado del trabajo que hacemos en mejoramiento genético, es uno de esos resultados, es lo que vimos hoy en el matadero, en el frigorífico. Es decir, esas reces, ahí colgadas, lo que estaban mostrando era el trabajo de mejoramiento que hacemos. O sea, uno de los pilares de la empresa en el cual se sustenta el trabajo de mejoramiento es ese, calidad de carne, calidad de res, calidad de res y calidad de carne, que no es lo mismo. En la cámara pudimos apreciar las piezas como el jamón, el lomo, la paleta y la bondiola, que se marcaban claramente en la conformación de las reces que irían luego al desposte en las diferentes piezas. Lo que vimos es uniformidad de las reces en forma completa, lo cual denota no solamente un buen trabajo genético, sino también un buen trabajo en lo que es en la granja, animales muy homogéneos, y con un buen desarrollo de tejidos magros, básicamente de una muy buena conformación, con un buen desarrollo de cortes, o sea, de piezas, y después con un espesor de tocino dorsal muy bueno, o sea, en cuanto a espesor muy bajo, bajo entendido por bueno. Y después, cuando lo llevamos al desposte, lo que era apreciación subjetiva se convierte en números reales, porque se expresan kilos, básicamente, los cortes. Así que lo que vimos, como un comentario de la empresa Cualitat sobre los animales, es que tienen una muy buena conformación, un buen porcentaje de esos cortes en la mesa de desposte son de muy buen rinde, y una excelente calidad de carne, entendida por color, y libre de exudación, básicamente. Y bueno, nuestro principal objetivo es generar valor agregado en nuestros productos, y bueno, en Argentina estamos haciendo eso. En Argentina estamos trabajando desde hace 8 años, con los productos que ya conocemos, Naima, Redone, NK75, y de hace muy poco tiempo con el P76 Macho Terminal. Así que, realmente, muy conformes, y espero que sigamos creciendo, y que nuestros productores, que nuestros clientes sigan confiando en la empresa. Habiendo logrado una alta calidad de la carne, y valorada sus cualidades, está en marcha el proceso de difusión de sus bondades. Una etapa a recorrer ahora, es lograr los canales de distribución estables, para seguir incrementando el consumo. Los productores pueden ver con alivio, como han ido reduciéndose las importaciones, hasta un mínimo necesario, y, llegado a esto, se presenta un futuro, por demás, alentador. Tenemos dos destinos, consumo de carne fresca y exportaciones. Me parece que lo más fácil no es exportar, es que aumente el consumo de carne fresca, porque, además, el terreno lo tenemos muy abonado, porque la carne de vaca es muy cara frente a la carne de cerdo. Pero, aparte, el tema, esto que dices del instituto, en la asociación, cuando se empezó a hacer lo de Hoy Cerdo, hablamos mucho, te estoy hablando de hace solo 10 años, que fue cuando empezó lo de Hoy Cerdo, hablamos mucho también de organizar algo como lo del tema del instituto. Pero, claro, la diferencia que tienes son los medios con los que cuentas. En el sector es muy difícil que la gente aporte. Hoy es absolutamente fundamental hacer publicidad de que la gente consuma más carne de cerdo. Es prioritario, porque hoy está sobrando cerdo. Y, de hecho, el año pasado, en la situación que teníamos en este momento, era que la importación te cubría las demandas que había y el cerdo fresco iba creciendo. Y el cerdo fresco ha crecido fenomenalmente bien. Pero tenemos todavía mucha capacidad de crecimiento. Hoy probablemente estemos en 6 kilos de consumo de carne fresca. Pero es que podríamos estar perfectamente en 18 o 20 kilos. Perfectamente. Pero para eso tenemos el terreno abonado porque la gente ya conoce el cerdo. Y ha visto que es riquísimo. ¡Gracias! 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 Si bien en Argentina los comportamientos son erráticos porque no hay políticas de Estado de largo plazo, podría decirse que estamos en camino de crecimiento irreversible en lo que hace al sector porcino. Pero es importante definir el rumbo hacia el cual dirigirnos y qué modelo o camino utilizar, comprendiendo que las reglas deben ser iguales para todos. Hay dos temas. Es cierto que nosotros entramos a un mercado donde notamos que hay bastante competencia desleal con respecto al régimen impositivo, con respecto a la calidad que uno brinda en el frigorífico. Estamos nosotros bajo normas de Nasa y bueno, el mercado chico, el de consumo, empieza a haber alguna evasión en la parte impositiva. Y bueno, ahí yo creo que una de las soluciones que siempre planteo es tratar de bajar el nivel de presión impositiva en el IVA, sobre todo, a la mitad, para compararnos con la carne vacuna. Nosotros hoy tenemos un tratamiento del 21% contra el 10,5% de la carne vacuna. Por lo cual, también hay una competencia desleal con las mismas carnes. Y por otro lado, creo que el productor, teniendo una buena producción, que nosotros apuntamos en el sector a una producción intensiva de 3.000 kilos por madre, facturando todo, puede amortizar rápidamente ese IVA inicial que tuvo en su inversión, que es lo que pelea hoy el productor, de decir, bueno, si me bajan el 10,5%, tengo un IVA compras que tardo muchísimo en bajarlo, pero me parece, haciendo bien los números y teniendo una buena producción, en dos o tres años el IVA directamente se consume. Las inversiones son necesarias en todos los eslabones de la cadena para poder responder en forma moderna a las demandas cada vez más estrictas de los consumidores. La logística, la inocuidad, la calidad, son parte de esas necesidades. Es que Córdoba, hasta esto, Córdoba capital, hasta que se ha hecho cualita, no había sitios de este nivel para faenar cerdos. Estamos hablando de una ciudad de dos millones de habitantes. Entonces, bueno, es una necesidad total, total. Pero, lo que hace falta es que, bueno, mira, una de las cosas donde más se ha desarrollado el consumo ha sido en los pueblos. ¿Por qué? Pues porque ahí han surgido las carnicerías donde se vende cerdo a montones. En las grandes ciudades, como están los hipermercados, pues, en el hipermercado no le dan pelota al cerdo, ¿eh? No, y luego lo encontrás y a veces... Bueno, y con unas presentaciones te diría más bien malas y con unos precios astronómicos. En cambio, en los pueblos tú encuentras carrer de cerdo a 40 pesos. El esfuerzo solitario está restringido hacia nichos muy especiales de alto valor o se muere en el intento. o reservado también para inversores que posean las espaldas de Atlas. La integración es una herramienta que no se ha comprendido bien en nuestro país, reino de las individualidades. Hay ejemplos claros dentro del sector de la posibilidad del éxito. El tema es lograr la asociación entre productores que es muy difícil. Yo que soy productor a veces somos muy complicados a la hora del cooperativismo, no tenemos una formación de cooperativismo. Hay zonas más... La parte láctea por ahí sí tiene más idiosincras en eso, pero en el caso nuestro que venimos de la agricultura es muy difícil. Pero me parece que la hora de crecer como país es muy importante lograr integraciones donde nos especialicemos en hacer el lechón y los que tenemos el maíz por otro lado usemos el maíz para engordar el lechón y fabricar cápones. Y por otro lado a través de la asociación yo creo que la misma asociación va a querer hacer un salto más y ya pensar en un frigorífico y en valor agregado y en llegar con la carne a la góndola. Pero primero tenemos que madurar nosotros como sociedad como productores para poder creer en una cooperativa. Hay un ejemplo creo que en Marco Juárez que está haciendo su primera experiencia en eso y sería muy bueno. y esta cofra de misiones y la unión agrícola de Avellaneda en Santa Fe y ahora Cotagro en Córdoba ¿cómo no podría lograrse en una comunidad de gringos trabajadores? ¿cómo no puede volverse a esas raíces que en definitiva fueron las que engrandecieron al país? ¿cómo la educación no es un vehículo para ello? Es un tema de educación que no se da mucho en las escuelas por lo menos en la zona donde nosotros estamos colonia Cotagro ya ha tenido malas experiencias en cooperativas que se han fundido entonces ha dejado eso en el recuerdo o en la memoria malas experiencias pero que tienen que volver tienen que volver porque en otras ciudades son éxitos cooperativas nosotros tenemos acá una cooperativa eléctrica que gana muy bien como también cooperativas lácteas pero sí tiene que ver con desde abajo empezar a enseñar a los chicos a ser cooperativistas es hora de volver a casa y es hora de digerir mucha información y ejemplos en el poco rato que dura una visita como nos sucede muchas veces nuestro ánimo se bifurca entre la admiración que uno siente por aquellos que hacen cosas y arriesgan sus fortunas y la indignación por una dirigencia que no comprende las prioridades la número uno hoy en nuestro país es la educación a través de la cual se irán arreglando tantos disloques y yerros claro que habría que preguntarse qué resulta más fácil si arrear a un pueblo inculto o dirigir a ciudadanos a través de la educación está la respuesta a un pueblo inculto Gracias por ver el video.